¿Qué tal? Soy Bruno Pinasco y hago la voz de Norman en La Vida Secreta de Tus Mascotas. ¡Tenemos que encontrarlo y traerlo a casa! ¡Sí! ¡Vamos a salvar a Max! ¿Quién de ustedes era Max? Ya está en cartelera La Divertidísima y Taquillera, La Vida Secreta de Tus Mascotas, y en Sin Escape estamos muy contentos porque nuestro querido conductor le ha dado voz en español a uno de los personajes de esta cinta animada, el Cui Norman, y quien más adecuado que Bruno para hablar de su personaje, este tierno y torpe ruedón. El personaje se llama Norman, es un Cui o un Guinea Pig o un conejillo de indias, dependiendo del país, pero es esta especie de hamster gigante. Me gusta porque es divertido, es siempre optimista, o sea, puede estar en la situación más extrema y peligrosa, pero él está riéndose, como que no mide el peligro en el que se mete a veces. Y me gusta eso, que siempre es positivo y siempre ve el lado brillante de las cosas. Hola, me llamo Wavey. En realidad no es mi gato, él es silvestre, casi salvaje. Y como vemos en estas imágenes del 2009, Bruno no es ningún novato en la labor de ponerle voz a personajes de importantes producciones animadas, pero mejor que no lo cuente él mismo. Me gustan las películas animadas de siempre y bueno, es la tercera vez que participo en un proyecto de animación. He sido un mono en Kung Fu Panda, he sido un niñito como que extraño en Coraline y ahora soy este Cui. Entonces todos los personajes son diferentes. Me gusta este porque siempre está de buen humor, el personaje anterior que hice para Coraline era un chico introvertido, un poco raro a veces de su manera de ser. Y el otro pues era un maestro del Kung Fu, entonces era mucho más seco y mucho más duro. Así que me ha gustado este porque me ha permitido jugar bastante y no sé, o sea, tener la posibilidad de ser este personaje así muy positivo ha sido diferente. ¡Ese estuvo cerca! ¡Ay, rabos! ¡Sí! ¡Cayó uno! ¡Yeah! ¡Bien por ustedes, chicos! ¡Sí! ¡Sí! Y quiero presentarles en primer lugar a quien interpreta a Norman, que es el cuyo, el hámster. Él es de Perú y es Bruno Pinasco. Adelante, Bruno. No sé si a ustedes les pasó por terminar la película y lo único que quería era llegar a mi casa y abarazar a mi hijo. Sí te quiero, no te dejo solo. Sí, es como que... Por si fuera poco, Bruno tuvo la oportunidad de participar en una amena conferencia organizada por Universal Pictures en Ciudad de México, junto al resto de figuras latinoamericanas de la comedia y el entretenimiento que conforman el reparto del doblaje en español latino, encabezado por el gran artista mexicano Eugenio Derbez. Creo que todos coincidimos en que el guión casi no necesitó de meterle mucha impro o de tratar de hacerlo más gracioso de lo que es, porque ya el guión estaba redondo y, bueno, en el caso de Norman sí se utilizó un pitch, o sea, se aceleró un poquito mi voz para darle un toquecito más cómico, ya que es un roedor, así, chiquitín. Entonces, sí está un poquito más aguda la voz de lo que es mi voz en la vida real, pero después el guión creo que nos dio todos los toques necesarios. Ya puedes disfrutar de la divertida interpretación de Bruno Pinasco en La Vida Secreta de Tus Mascotas, una película que ningún amante de los animalitos se puede perder. ¿No es para el otro lado? ¿En serio? La Vida Secreta de Tus Mascotas. Pórtate bien, Leonor. La Vida Secreta de Tus Mascotas